¡Suscríbete! Mil buscas se quedan sin sus cabañas de paja Las chozas que son su vida y serán desalojadas Miles de zanías de bosques y más millones mañana Esa jungla que se incendia para luego comprar más Amazonía arrasada, Amazonía estrangulada Verde que te quiero verde, levanta el conciencia rancas Esos gigantes con flores donde trasladan sus almas Maderan generaciones, narices oxigenadas Esos pedazos de hielo desplomándose en el agua Y nunca más, más a helada ¡Suscríbete! Tanto destrozo en la selva Y sustancias arrasadas Si se suman las abejas ¡Ya podéis poneros alas! Amazonía arrasada, Amazonía estrangulada Verde que te quiero verde, levanta el conciencia rancas Amazonía arrasada, Amazonía estrangulada Verde que te quiero verde, levanta el conciencia rancas Amazonía arrasada, Amazonía estrangulada Verde que te quiero verde, levanta el conciencia rancas Amazonía arrasada, Amazonía estrangulada Verde que te quiero verde, levanta el conciencia rancas ¡Ya!